Tuvimos resultados preocupantes, se nos subió la cresta de contagios nuevamente a 38, hubo 10 fallecimientos y créame que veo en Puebla un asunto de inconsciencia social. La movilidad en Puebla ha aumentado y quiero encontrar explicaciones, hay gente que está evaluando estos hechos, día de quincena, se depositan sueldos, día del niño, muchas cosas pudieron haber pasado, pero las calles llenas, llenas de coches, llenas de gentes, los negocios repletos, la verdad no entendemos el momento que estamos viviendo y no hay conciencia del riesgo que estamos enfrentando, no hay conciencia. Quiero que piensen ustedes que si mantenemos en 40 contagios diarios, en el mes de mayo vamos a tener 1.200 contagios diarios, si mantenemos 10 fallecimientos diarios, en un mes vamos a tener alrededor de 300 fallecidos, o sea, todo se incrementa y el número de hospitalizados va a crecer. No podemos, en este momento, bajar la guardia, no podemos confiarnos y no podemos sentir que ya domamos a la pandemia. De ninguna manera. Me decía el doctor Uribe que las pizzerías ayer, puedo entenderlo, es día del niño y hay que darle a los niños pues una forma de cariño, de alegría, de atención, dice, las pizzerías, dos que están camino a su domicilio, parecían tortillerías, sí, bueno, tiene consecuencias positivas de reactivación económica, tiene muchas cosas, pero créame que este tipo de comportamientos sociales no abonan, no abonan a domar la curva del contagio. Tomemos conciencia, aquella inconsciencia social que se ha presentado de hace más de 10 días, se termine. Confinémonos en nuestros hogares, guardemos la sana distancia, usemos cubrebocas, salgamos cuando sea necesario a realizar actividades necesarias y sustanciales. Entonces, hagamos todo para contribuir a que esto lo resolvamos, lo resolvamos en el menor tiempo posible. Mayo va a ser un periodo muy complicado, muy complicado. Puebla es un estado de millón.